Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Quiero comentaros una cosa que me ha llamado la atención. Hace nada estábamos hablando de ese mazazo judicial a Rocío Carrasco, un mazazo que no se esperaba y es que ha perdido el pleito contra Kiko Matamoros. Un presunto pleito en el que ella demandó unas declaraciones de Kiko hablando de que todo lo que está pasando con Rocío Carrasco es por culpa de Fidel, incluido también el distanciamiento con sus hijos. No sabemos todavía los detalles de esa sentencia, que sería muy bonito de saber. Ojalá alguien lo saque algún día. Pero eso demuestra también que algo de verdad tiene lo que dice Kiko Matamoros o que al menos la libertad de expresión defiende que se pueda hablar en esos términos. Pero la cosa está en que Carlota Cordera, antes dije que le había mandado callar poniendo un vídeo de Kiko Rivera, pero es cierto que también dijo otra cosa, que es la noticia de hoy. Es que dijo, tú tranquilo, que tiene Antonio David un pleito por alzamiento de bienes que lo va a ganar. Una maldad pura con esa frase, que es que también parece que Carlota Cordera quiere meter en la cárcel a Antonio David. Así estamos, ¿eh? Y encima da por hecho de que Antonio David va a ir a la cárcel y lo da con un crédito tremendo, ¿no? Porque decía esa barbaridad, presentando un programa, no aprenden, de verdad no aprenden. No sé si lo visteis, pero bueno, es algo demoledor. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme, perdonad por grabar así, pero es que hay veces que no estoy en casa y hoy ha sido un día de esos. Nos vemos en un próximo videologue. ¡Gracias!